Gata 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 News Los, los tigueres crees, son tigueres Los, los, los tigueres crees, son tigueres Soy, un tiguer y se smashan Y uno está hechao Los tigueres creen que son tigueres Yo soy un tigueres Se quilla en que uno da huele Y nos relajamos Tranquilito, movemos, logramos Decidimos, Dios nos lo pasamos A los manas les lavo la mano Así nos criamos, nigga De los bares, unos bares se alejan Ve que uno se está buscando Ponen su cara en sentir y doblan la ceja Que vayan cogiendo Que yo soy el auténtico, vayan corriendo Que yo vengo montándole pila A los guapos que ya vayan apareciendo Ese dueño del track Dice para esa manega que tú estás diciendo Si tú andas en la calle Fabricando lo que en la calle Tú no estás haciendo Los tigueres creen que son tigueres Yo soy un tigueres Se quilla en que uno está hechao Los tigueres creen que son tigueres Yo soy un tigueres Se quilla en que uno está hurlao Los tigueres creen que son tigueres Yo soy un tigueres Se quilla en que uno está hechao Los tigueres creen que son tigueres Yo soy un tigueres Se quilla en que uno está hurlao Esto yo lo corro al paso Pero hoy marcando pasa En la masa pobre Pero buscándome el mazo No me quiero, busco un caso A un cara le doy el paso Eso no te va a salvar Que si tú enfrentabas, tú fue caso Tú ni eres cristalero Y si te mochan un brazo Si yo me desacato y te doy tu machetazo Para ser un capitán primero debo de ser razón Eso prefiero quitarme la vida de un balazo Puedes pasar mi música y cambiarla Yo no pauso Busco la sensación de escucharle un millón de aplausos Liguel de la Biblia La derecha alto Y juro que mientras vida yo tenga nunca voy a ser falso Los tigueres crees que son tigueres Yo soy un tigueres Y se quilla en que uno está hechao Diablo Blast Los tigueres crees que son tigueres Yo soy un tigueres Se quilla en que uno está hurlao Esta gente se cree que son tigueres Pa' mí lo que son es títeres Déjame reírme Ese es el chiste, yeah Me crié comiendo víveres Ustedes masticando chiqueles Quieren saber lo que es un tigueres Déjame decirles, yeah Tómate este crack Que está de más Pa' que venga a hablar de más Porque si te vas a poner de letra a letra tigueres Yo digo, yeah I'm a rockstar, nigga Y él te digo que yo se rapea Y no vamos a errar Hasta que nos rompa este maldito instrumento Los tigueres crees que son tigueres Yo soy un tigueres Se quilla en que uno está hurlao Los tigueres crees que son tigueres Yo soy un tigueres Se quilla en que uno está hurlao Los tigueres crees que son tigueres Yo soy un tigre y se quillan y uno está echado Los tigres, ¿crees tú que son tigres? Yo soy un tigre y se quillan y uno está volado Yo soy un tigre y se quillan y uno está volado